Bienvenido a mi reino Burburina en la piel Am de Queen of the Night, the Queen of the Heart La reina de la noche Am de Queen of the Night, the Queen of the Heart La reina de la noche Quieres ser mi consorte Disfruttare mi corte Si tus sueños cumplir Hoy seré para ti Am de Queen of the Night, the Queen of the Heart La reina de la noche Am de Queen of the Night, the Queen of the Heart La reina de la noche Mi reino es La reina de la noche No me hace sombra a nadie Am de Queen of the Night, the Queen of the Night La noche es para mi Am de Queen of the Night, the Queen of the Night La reina de la noche La reina de la noche Am de Queen of the Night, the Queen of the Night Am de Queen of the Night, the Queen of the Night Am de Queen of the Night Am de la noche Am de Queen of the Night Am de Queen of the Night